Así el empleador exija a su conductor exceder los límites de velocidad. Se debe hacer caso omiso a tal solicitud. Ese es en particular el caso de Armando Quintero Ponce, el conductor de Martín Elías. Y estas son sus declaraciones. En cuanto a lo que la gente dice que usted tuvo la culpa por ir con exceso de velocidad, ¿qué tiene que decir ante esto? Eso es totalmente mentira, mentira. Primero que todo, ahí en una vía de esas, una persona consciente que lo espera a su familia en su hogar y madura, irresponsable, que ya ha tenido esa vía, yo muchas veces ya la he cogido y he visto que es de muchos baches y mucho hundimiento en la carretera. No puede andar uno en 220 kilómetros por hora. Eso es negativo. ¿A qué velocidad iban en realidad? 120 kilómetros. ¿Y qué ocasiona este accidente? Lo ocasiona una moto. Una moto que yo le saco el sisa, le saco los esquivos para no arrollarlos. Vuelvo a mi carril otra vez. Cuando vuelvo a mi carril me encuentro con un bache, un hundimiento ahí de la vía y la camioneta pierde el control, pierde el control y comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y eso. ¿Usted queda consciente en el momento del accidente? Y si es así, ¿cuál fue su reacción? Sí, yo quedé consciente. Yo no veía la hora cuando la camioneta terminara de dar vuelta. Yo en un momento, yo miro hacia el lado y yo alcanzo a ver a Martín. Ya después vuelvo y miro y ya no lo veo. Ya cuando la camioneta ya termina de dar vuelta, la camioneta quedó en posición, o sea, parada, normal y encendida. Yo la apago, trato de abrir las puertas, no me abren. Los vidrios de los lados de mi puesto y del puesto de Martín estaban bien. Yo quedo en show, no sé qué pasó, o sea, no sé por dónde salió Martín. O sea, miro hacia atrás. Ah, me quito el cinturón. El cinturón no me quería soltar, lo solté. Veo que estaban todas las bolsas de la camioneta por dentro que me habían reventado, como se dice, no sé. Ya miro hacia atrás, no veo a Pichón, a un asistente de Martín. Solamente veo al otro asistente que está en el baúl, Alex Ramírez. Y ya busco la forma de... Alex se baja por la parte de atrás. Y yo busco también para bajarme porque las puertas no me abren, ni del lado de Martín, ni del lado mío. Me salgo por el lado de las puertas de atrás, de los pasajeros de atrás. Y enseguida comienzo a buscar a Martín y a Pichón. El primero que encuentro es a Pichón, cuando me dice, mando, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo digo, hijo, y comienzo a mirar que puede uno parar y los carros pasaban y nadie paraba en el momento. Ya busco a Martín, está más allá. Y Martín, en un momento, yo le pregunto que cómo se siente. Lo que me pidió fue agua. Me dijo, mando, tráeme agua. Yo corro a la camioneta a buscarle agua. ¿Ese incidente le dejó a sus escuelas? Desde el primer momento de que yo me bajé de la camioneta, yo sentí mucho dolor en mis brazos, en el pecho, en la cabeza. Sentí que me goteaba la nariz sangre, pensé que estaba partido por dentro o algo. Pero la secuela más grande es de ver a Martín tirado y a un compañero Pichón ahí tirado. Eso fue lo que más me ha partido el alma y el corazón, ser una persona tan buena gente. Martín, en poquitos días que yo estuve con él, aprendí de ver una persona tan noble, tan buena gente, tan humano, tan cerca a sus hijos, a su familia. O sea, yo en los poquitos tiempos que viví con él, todo lo sentía como un jefe, sino que lo sentía como si fuera un amigo mío de muchos años. A pesar de todo, ¿usted se siente tranquilo? Tengo mi conciencia tranquila porque yo hice mi trabajo bien, latimosamente. No sé por qué la vida así me encuentro con un bache de eso. Porque yo ni siquiera busqué ese trabajo. Si en ocasiones que andaba con Serio nos cruzábamos con Martín y veía su forma de ser. Y quería de pronto, decía, debe ser chévere trabajar con Martín por ver su forma de ser. Pero no pensé, yo andaba en una mina trabajando después que dejé de trabajar con Serio. Y ahí en esa mina son mucha seguridad, todo es seguridad. Yo vengo de un trabajo que es de mucha seguridad en todos lados. Allá uno no se quita el cinturón, casco, todo. Y yo entregué con Martín y todo iba bien. Yo sentí que no había tomado una mala decisión de haber retirado de la mina porque Martín me esperó muchos días. Martín me esperó siete días de mi turno que tenía en la mina porque él tenía que era yo, que era yo, que era yo. Directamente no hablaba con él, pero hablaba con su asistente Pichón. Me decía, no, mando, él quiere contigo. Hay muchas personas atrás de ese puesto. Cuando ya en ese momento iba pasando Rolando, y Rolando es el que nos ayuda con Juanma, el timbalero de la agrupación de Martín. Y nos ayuda a, bueno, primero que todo subimos a Pichón, a la Jailú y a Martín. Pero Martín en un momento llega y me dice, no, me puya algo, me puya algo. Y dice que no, que lo paren, que le puya algo. Y entonces lo paran entre Juanma, no recuerdo si fue el conductor de Rolando. Y entonces Rolando va y busca su camioneta y sube a Martín en la parte de atrás y se lo lleva a un centro médico cercano a un ofre. ¿Considera usted que le costó la vida a Martín el no portar el cinturón de seguridad? O sea, yo te digo la verdad, yo sinceramente no me percaté si Martín llevaba el cinturón. O sea, yo pensé que él llevaba su cinturón puesto. O sea, porque yo cuando voy conduciendo, yo hubiera pendiente de mi vida, a mi labor, como siempre lo he hecho. Y no sé, o sea, yo cuando me sorprendió cuando no lo vi a mi lado. Me sorprendió, o sea, como si hubiera desaparecido en el momento. O sea, no sé en qué momento, ni sé en qué momento salió él. Este hecho que ocurrió ha desencadenado muchos comentarios entre las personas. ¿Cree usted que su vida corre algún peligro? Sí, sí, sí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque yo soy una persona muy responsable. Y así como Martín lo esperaban sus hijos, a mí también me esperaban mis hijos. Yo duré ocho años. Me da miedo de algún seguidor de Martín que de pronto esté dolido porque se le fue su ídolo. Y todas esas cosas, eso me duele a mí que por personas que de pronto estén diciendo cosas que no son. Que yo iba a 220 y las personas de pronto dolidas me hagan un daño a mí o a mi familia. Yo trabajé ocho años con Sergio Luis Rodríguez. Sergio Luis, sí, el acordeonero, estuvo con Peter Manjarrés y ahora está actualmente con Orgito Celedón. Con Sergio anduve muchas carreteras. Esas carreteras las pasamos muchas veces. Sergio puede dar mis testimonios y puede decir cómo era yo, cómo lo responsable que era yo en mi labor. Y a veces hasta le pude manejar a Peter también en ocasiones que a veces Sergio se iba en el bus y Peter de pronto el conductor no podía por algún motivo. Peter me pedía la ayuda a mí para que le manejara y Peter también puede decir sobre mí, sobre mi trabajo. En el caso del conductor de Martín Elías, se presentaron unos cargos con representación generado por la imprudencia al exceder el límite de velocidad. Es a lo que se denomina riesgo jurídicamente desaprobado. El conducir vehículo es una actividad considerada de alto riesgo. No se debe dejar de lado el deber objetivo de cuidado sobre un hecho que, siendo previsible, no se hace nada para preverlo. Por el estar plenamente convencido de poderlo evitar, de esta manera generó la imprudencia.